Señoras y señores, recibamos todos a la alcuna presidenta del Perú, repudiada por muchos de los sucesos de saber lo que está pasando en el Perú. Ella es Dina Oluarte. La presidenta del Perú que también puede no descalgar en el videojuego y usarlo de forma libre y el saber lo que ustedes desean. Ella es Dina Oluarte. Esa luz es... Ella es... Es... Ella es la artista del pueblo, Yarita Lisset de Anarico. Señoras y señores, viene el nombre del pueblo. Para toda Juliaca con cariño, haciendo su entrada. Ella es una mamá. Digo, ella es una gran artista de música folclórica de Juliaca para el mundo. Creida mucho en el Perú y también en Bolivia. Dina Oluarte, Dina Oluarte, quien está actualmente siendo repudiada y rechazada por el pueblo peruano. Por los sucesos catastróficos que ustedes ya conocen y que está pasando en mi tierra, Perú. Mi corazón está con el pueblo y siempre lo está. Ustedes ya la conocen, señores. Es la gran Yarita Lisset de Anarico, que viene al videojuego también para que la pueda descargar y jugar así como nosotros. Viene a darle su chiquita, me parece. A Dina Oluarte, señores, ¿qué va a pasar? No sé. Yarita, señores, la levanta pero sin nada y la lleva contra la lora. Señor, señor, está castigando. Yarita, señores, está enojada por lo que está pasando en el pueblo y la indiferencia de esta señora. A Dina Oluarte, señores, viene con tremendo rodillazo en todo el estómago de Dina Oluarte, señores. Con su base presidencial. Recuerden que pueden descargar los personajes y es totalmente gratis. Aquí estamos creando personajes de la tradición peruana, la farándula, la política y también deportistas. Señores, Emano Oluarte, señores, buscando alguna Yarita. Viene el tremendo rodazo, señores. El hueso del pueblo y el esquinero, señores. Le dice, vamos, presidenta, vamos, que nos ira. Le dice, señores, está enojada Yarita. Y se lo entiende porque yo también estoy enojado. No es cierto, indignado por todo lo que está pasando, señores. El Perú está sufriendo bastante. Y aquí hacemos estos videos para entretener. Y es un corte abrazo a nuestra gente que nos sigue de puro. Yo sé que hay algunos que nos siguen de diferentes puntos del Perú. Y mira que castiga al señor con tremendo abalancadrazo a la presidenta actual de Perú. Señores, está diciendo, deje el puesto, renuncia, señores. Y parece que va a limpiar la casa, señores, Yarita. Efectivamente, señores, la cara como si nada. Efectivamente, la manda a volar por la tercera cuerda, señores. Y es Yarita que ha venido a ayudar al pueblo peruano. Fuertes palmas para Yarita. Y en realidad recordamos que pueden descargar los personajes, señores. Y jugar así como nosotros. Y si desean, nos apoyarían bastante. Dándole corazón, compartiendo, comentando. Suscribirse a nuestro canal de YouTube a Jugar con el Iso. Y también siguiéndonos en nuestras redes sociales. Que estamos en Facebook como El Iso Diseñador Gráfico. Y también tenemos un canal de YouTube como Jugar con el Iso. Y en TikTok que estamos como el Hombre Paloma El Iso. Gracias a todos por ver. Mis mejores deseos al pueblo peruano. A nuestra gente, a nuestra gente del Perú profundo. A nuestra cultura, señores. Y esperemos que pronto llegue la paz. Y que Dios nos bendiga. Nos quiero mucho. Cuídense. Un abrazo. Y nos vemos en otro video. Recuerden apoyar este proyecto de crear personajes peruanos. Y nos pueden seguir en YouTube, por favor. Y gracias. Nos vemos. Cuídense bastante. Y que viva el Perú. Nos vemos. Nos vemos. Esa promesa. Esa promesa. Esa promesa. Esa promesa.